A Pachi López solo le faltó ayer, es decir, en la sala de prensa del Congreso de los Diputados. ¿Quién no se ha ido alguna vez con una trabajadora sexual? ¿Quién no se ha ido alguna vez? Bueno, Pachi, yo no. Y nadie de mi entorno alardea de ello. No sé si alguien de mi entorno tiene por costumbre ir a celebrar sus éxitos en algún prostíbulo. Yo no conozco a nadie. Pero se dice y se comenta que en vuestro entorno, dentro del Partido Socialista, ahí hay fotos, documentos gráficos, van a celebrar allí los negocios que hacen entre bambalinas valiéndose de su puesto público. Y es que me sorprendía sobre todo cuando uno de los periodistas le preguntaba a Pachi López si conocía algún diputado que se hubiera puesto en contacto con el grupo para decir al menos si había asistido a esa cena. Y él respondía irado, ¿a ti qué más te da? Bueno, pues sí que nos importa Pachi López porque esas personas están cobrando de nuestros impuestos. Desempeñan un cargo público, no son personas anónimas. No estamos hablando de un famoso cualquiera, estamos hablando de un político. Estoy totalmente de acuerdo que una cosa es ir a una cena, estar en una cena presente, y otra cosa es ser un corrupto. Pero la prensa tiene que hacer su trabajo. Lo que ocurre es que a ustedes les gusta que la prensa indague entre los trapos sucios de los políticos cuando son del bando contrario. Cuando son del propio bando preferimos mirar hacia otro lado y enarbolar el principio de presunción de inocencia que por supuesto siempre tiene que estar presente. Pero me hace gracia, ¿no? Porque decía una cosa es estar en una cena y otra cosa es ser un corrupto, desde luego, ¿no? Pero ya decía Jesús, las malas compañías, Jesucristo. Las malas compañías echan a perder los hábitos útiles. Y me recuerda bastante a cuando salen en algunas películas, y esto seguro que ocurre en la vida real, pues maridos pillados infragantes en un lugar pues de no muy buena reputación y que le diga a la mujer, no, si yo solo estaba ahí tomándome una copa. Como si no hubiera otro tipo de locales a los que acudir, ¿verdad? En fin, que sí, que investiguen y que si efectivamente han cometido un delito, pues que paguen por ello, ¿no? Pero, pero los políticos, insisto, son personas públicas. Deberían de tener una imagen intachable. Y precisamente ustedes, desde el Partido Socialista, quisieron abolir la prostitución, quisieron señalar a las personas que consumían este tipo de trabajo, ¿no? Trabajo sexual. Querían condenarles, no sé si penalmente, pero sí por lo menos imponerles una sanción administrativa. ¿Qué pasa? Que cuando ahora tocan vuestro bando, es mejor decir que eso no es ningún delito y que no hay que enseñar a nadie. Y lo que es mejor, que salga Macarena Olona, les voy a leer el tuit, y diga que esas personas tienen familia. Claro que tienen familia, pero ¿quién es el encargado de proteger a la familia de esas personas? ¿Nosotros, los españoles? ¿Los periodistas? No, es esa persona que tiene un compromiso con su mujer y con sus hijos. Y si es pillado en una situación comprometida, pues tendrá que responder ante su mujer y ante sus hijos. Y por supuesto, ante la justicia, se ha cometido un delito. Pero les quiero leer el tuit de Macarena Olona. Yo no entiendo qué le pasa a esta mujer. De verdad, me parece algo inconcebible. A ver si lo encuentro. Porque decía sí. Ay, que voy a estar un ratito aquí buscándolo, maldita sea. Aquí está. Decía Macarena Olona en un tuit. Puteros cocainómanos, con fotografías señalándoles, son políticos, pero ante todo personas, con familias. Cualquiera que haya utilizado mal el dinero público, que sea juzgado por un juez. Pero esta cacería social es inmoral. Afecte al partido que afecte. Inmoral, me encanta, porque Cristina Seguí le ha contestado con un tuit que ella puso hace un tiempo. Diciendo que las trabajadoras sexuales evalúan publicar los nombres de políticos que son sus clientes si aprueban la ley. Y Macarena Olona retuiteaba esta noticia y decía. Hagamos una encuesta en Instagram. ¿Estás a favor de que se conozca la identidad de los políticos? Pero Macarena, ¿usted entiende que la gente ahora diga que ha cambiado? Que no representa el ideario que defendía de forma tan beligerante en los mítines. Porque usted estaba diciendo antes una cosa. Estaba de acuerdo o parcialmente de acuerdo con lo que decían estas trabajadoras sexuales si se aprobaba la ley. Que pretendía derogar su puesto de trabajo, llamémosle así. Y ahora, por contra, dice que hay que defender a estas personas. No que defenderlas, pero sí que hay que tener prudencia a la hora de vertir en formación porque estas personas tienen familia. Bueno, sí, estas personas tienen familia. Pero piense usted que también tiene una serie de privilegios que no tenemos el resto de los españoles. Una persona cualquiera o un famoso que salga en televisión no tiene los privilegios de un político. Un político tiene su salario asegurado, un salario que mínimo al año van a ser en torno a 70.000 euros. Como mínimo, como mínimo, de ahí para arriba. Va a salir con un trabajo, un salario vitalicio y probablemente pues con algún puestecillo en alguna empresa pública. Y además, tienen la condición de aforados. Si dicen algo desempeñando su puesto como político, pues tienen más ventajas que el resto de los españoles. Ya solo por eso. Y ya que es tan difícil es echarles de su cargo porque no se quieren ir. Hagan lo que hagan. Los desastres que hagan. Como por ejemplo la ley solo sí es sí. ¿Cuántos escarcelados? ¿Cuántas rebajas de las penas? ¿Cuántas víctimas están en su casa ojipláticas viendo lo que ha hecho este gobierno? Y no les podemos echar hasta que lleguemos a las próximas elecciones porque aquí no dimite nadie. ¿Qué menos que sacarles los colores? ¿Qué menos? Es decir, que sí, que demuestren su inocencia o que se demuestre más bien que son culpables. Que se presuma esa inocencia. Estoy totalmente de acuerdo y desde este canal siempre lo he dicho. Pero sacar una foto de un político, pues en una actitud moralmente cuestionable cuando tiene familia e hijos. ¿Desempeñando un puesto público? Pues a mí me parece que eso sí que los españoles tenemos derecho a saberlo. Porque no son personas que tengan los mismos derechos y las mismas responsabilidades que el resto de los ciudadanos. Sí están sujetos a la ley pero de manera diferente. En fin, quería comentar este pequeño detalle porque es que de verdad me parece increíble el cambio de actitud que ha tenido Macarena Olona. Es que no lo entiendo y yo no sé cómo esta mujer no sea vergüenza, no sea vergüenza de decir primero una cosa y luego la contraria. En fin, y otra noticia que quiero comentarles que desde luego es bastante más trágica que esto. Y ayer lo leí en comentarios porque una seguidora me lo puso que no paraba de pensar en lo que había ocurrido en Valencia. Esta mujer de 36 años que, digo yo presuntamente, a su hijo de 11 meses y después se lanzó por la azotea de su edificio. Yo no sé en qué situación se encuentra, me refiero a su familia, si está separada o si continúa viviendo con su pareja o no, no lo sé. Pero todo apunta, por lo que ha dejado escrito en la carta y por lo que anuncia la prensa, que esta mujer tenía un trastorno de depresión o ideas paranoides. Estoy de acuerdo con ustedes, si esto lo hubiera hecho un hombre, probablemente los medios de comunicación se hubieran hecho eco de la noticia de una manera diferente, muy diferente. Y cuando es una mujer, pues rápidamente se traen a colación las enfermedades mentales que pudiera tener. Yo no sé lo que ha pasado en este caso. Si esta mujer realmente tiene un problema mental, las enfermedades mentales, junto con el cáncer, son las peores enfermedades que existen. Y hay muy poca ayuda sanitaria para estas personas porque no llega el dinero, porque lo destinamos a otros menesteres. Más bien, lo destinan nuestros políticos a otros menesteres. Pero desde luego es una desgracia. Si esta mujer ha cometido este delito porque no está en sus plenas facultades mentales, es una pena. Es una pena porque cuando se recupere, si llega a estar estable en su enfermedad, como dice el refrán, en el pecado lleva a la penitencia. Dios mío, es un acto tan salvaje. Yo no sé lo que pensarán ustedes, les dejo esta reflexión. Pero cuando un hombre comete un delito así, a mí me parece reprobable, desde luego que sí. Pero cuando lo hace una mujer con un bebé tan pequeño que lo ha tenido en su vientre durante nueve meses, que ha tenido que dar a luz, que no se puede por lo menos apreciar a Vinitio la existencia de algún tipo de enemistad hacia su pareja. Es decir, que todo indica, luego que el juez instructor que haga su trabajo, que puede ser que esta mujer no esté en sus cabales, pues a mí se me encoge el estómago, la verdad. Me da muchísima pena que la justicia haga su trabajo y esta mujer, si ha cometido este delito sin estar en sus facultades mentales, pues de acuerdo al artículo 20 de nuestro código penal, estará exenta de responsabilidad criminal. Esto no significa que no la tengan que ingresar en un centro psiquiátrico. Y si finalmente ha cometido estos hechos con conciencia plena y a sabiendas de la ilicitud de los hechos, pues se enfrentará a prisión permanente revisable porque la víctima, un menor de 11 meses, es incapaz de defenderse. En fin, que la justicia haga su trabajo, pero en este vídeo quiero recalcar que sí, que la presunción de inocencia es para todos, independientemente del puesto de trabajo que uno tenga. Pero está claro que a los políticos les debemos exigir por lo menos una imagen intachable. Desde luego creo que para ser político debería de exigirse forma y fondo. Aquí lo dejo, muchísimas gracias por verme, por el cariño, y como siempre les digo, un placer y nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!